Canta, ven y canta Vamos a cantar, sin parar Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, vamos a cantar Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Vamos a cantar, sin parar Vamos a cantar, sin parar Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven y canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Canta, ven y canta No te hagas problemas No te hagas problemas No te hagas problemas No te hagas problemas Gracias.